¿No quieres ir a la escuela? ¿No quieres ir a la escuela? Después de terminar este trabajo, pasaré a otro trabajo. Después de terminar este trabajo, pasaré a otro trabajo. ¿Bueno, ¿no quieres ir a la escuela? Después de terminar este trabajo, pasaré a otro trabajo. ¿Bu iş bittikten sonra başka bir işe geçeceğim? Tom es mayor que Yeni. 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 Tom acaba de ir a la escuela. Tom okula biraz önce gitti. Tom acaba de ir a la escuela. Tom okula biraz önce gitti. Estoy fuera del trabajo ahora. 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 Tomas té o jugo para el desayuno en la mañana. Tomas té o jugo para el desayuno en la mañana. Tomas té o jugo para el desayuno en la mañana. ¿Tomas té o jugo para el desayuno en la mañana? Sabah kahvaltıda chay mı meyve suyumu içersin. ¿Tomas té o jugo para el desayuno en la mañana? Sabah kahvaltıda chay mı meyve suyumu içersin. ¿Por qué la gente quiere ser rica? 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 Un amigo muy trabajador. 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 Çok çalışkan bir arkadaş. Un amigo muy trabajador. Çok çalışkan bir arkadaş. Por la mañana vi un gusano en la puerta. Por la mañana vi un gusano en la puerta. Por la mañana vi un gusano en la puerta. Por la mañana vi un gusano en la puerta. Por la mañana vi un gusano en la puerta. Sabah kahvaltıda bir solucan gördüm. Vi cinco gusanos azules en el suelo. 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 Yerde 5 tane mavi solucan gördüm. Encontré las respuestas a los problemas. Sorunların cevaplarını buldum. Encontré las respuestas a los problemas. Sorunların cevaplarını buldum. ¿Por qué me preguntas sobre esto? Neden bana bu konuyu soruyorsun? ¿Por qué me preguntas sobre esto? ¿Por qué me preguntaste? Sé por qué estás frente a la escuela. ¿Por qué estás frente a la escuela? Sé por qué estás frente a la escuela. ¿Tom fue a la escuela o? ¿Tom fue a la escuela o? ¿Tom fue a la escuela o? ¿Por qué llegas tan tarde? 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 ¿Por qué vas a la escuela a esa hora? ¿Por qué vas a la escuela a esa hora? ¿Por qué vas a la escuela a esa hora? ¿Por qué vas a la escuela a esa hora? ¿Por qué estás enojado con él? 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 ¿Por qué quieres ser rica? ¿Por qué la gente quiere ser rica? ¿Por qué la gente quiere ser rica? ¿Por qué estás enojado con él? 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 ¿Por qué no hacemos algo emocionante? 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 ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no hacemos algo emocionante? ¿Por qué no hacemos algo emocionante? ¿Por qué no hacemos algo emocionante? ¿Te subiste al transbordador? ¿Te subiste al transbordador? ¿Te subiste al transbordador? ¿Te subiste al transbordador? ¿Servicé bindin mi? ¿Te subiste al transbordador? ¿Servicé bindin mi? ¿Qué tamaño de maleta era? 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 ¿Por qué aceptaste casarte con él? ¿Por qué aceptaste casarte con él? Tom se hizo a la mar. 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 ¿Qué tamaño de maleta era? Ne büyüklükte bir malizdi. ¿Qué tamaño de maleta era? Ne büyüklükte bir malizdi. Tom jugó a la pelota en el jardín. 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 Tom bahçede top oynadı. Tom jugó a la pelota en el jardín. Tom bahchede top oinad. ¿Sabes de lo que es capaz esta persona? 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 ¿Bu que es capaz esta persona? ¿Sabes de lo que es capaz esta persona? ¿Bu que es capaz esta persona? ¿Sabes de lo que es capaz esta persona? ¿Bu que es capaz esta persona? ¿Sabes de lo 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 que es capaz esta persona? ¿ Hoy es mi último día en la oficina. Hoy es mi último día en la oficina. Hoy es mi último día en la oficina. ¿Por qué John fue al gimnasio por la noche? ¿Por qué John fue al gimnasio por la noche? ¿Por qué John fue al gimnasio por la noche? Hoy es mi último día en la oficina. 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 Bugün ofiste que son günüm. ¿Por qué me preguntas sobre esto? 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 El auto pasó rápidamente frente a mí. 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 Araba hızlı bir şekilde önümden geçti. El auto pasó rápidamente frente a mí. Araba hızlı bir şekilde önümden geçti. ¿Por qué la gente fuma? 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 ¿Neden insanlar sigara içer? ¿Por qué la gente fuma? ¿Neden insanlar sigara içer? ¿Por qué es malo que la gente fume? ¿İnsanların sigara içmesi neden kötüdür? ¿Por qué no estás hablando? ¿Por qué no estás hablando? ¿Por qué no estás hablando? Algunos cerdos pueden ser muy salvajes. Algunos domuzlar çok vahşi olabiliyor. Algunos cerdos pueden ser muy salvajes. Algunos domuzlar çok vahşi olabiliyor. ¿Por qué no estás hablando? Eres de mucha ayuda. 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 Çok yardım seversin. Eres de mucha ayuda. Çok yardım seversin. ¿Por qué elegiste este trabajo? 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 La hermana de Tom se quedó en el hospital ayer por su madre. La hermana de Tom se quedó en el hospital ayer por su madre. La hermana de Tom se quedó en el hospital ayer por su madre. La hermana de Tom se quedó en el hospital ayer por su madre. La hermana de Tom se quedó en el hospital ayer por su madre. Tom un kız kardeşi dün annesi için hastanede kaldı. La hermana de Tom se quedó en el hospital ayer por su madre. Tom un kız kardeşi dün annesi için hastanede kaldı. ¿Cómo se llama ese pequeño edificio en una pequeña isla? ¿Cómo se llama ese pequeño edificio en una pequeña isla? ¿Cómo se llama ese pequeño edificio en una pequeña isla? ¿Cómo se llama ese pequeño edificio en una pequeña isla? ¿Cómo se llama ese pequeño edificio en una pequeña isla? ¿No quieres ir a la escuela? ¿No quieres ir a la escuela? ¿Ocula gitmek istemiyor musun? ¿No quieres ir a la escuela? ¿Ocula gitmek istemiyor musun? ¿Te subiste al transbordador? ¿Te subiste al transbordador? ¿Es demasiado tarde para ir a trabajar? ¿Es demasiado tarde para ir a trabajar? ¿Ise gitmek için geç değil mi? ¿Es demasiado tarde para ir a trabajar? ¿Ise gitmek için geç değil mi? ¿Han día asistmek, que se llama ese pequeño edificio? ¿Es muy pequeño o menos que es muy pequeño. ¿Heitado? ¿Vale? ¿Vale?